Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el que, bueno, vamos a estar hablando del 8x02 del, bueno, el segundo capítulo de la última temporada de Juego de Tronos Madre mía, qué capítulo, qué capítulo, eh, todavía lo estoy procesando, vale, lo acabo de acabar de ver, me he puesto la sudadera y he dicho venga a grabar Porque, madre mía, qué capítulo, ¿no? Qué capítulo Bueno, dentro intro y empezamos con esta review Bueno, la intro de Juego de Tronos todavía está en proceso de creación, así que no la puedo mostrar en este vídeo, ¿vale? Así que la tendréis en próximos vídeos de Juego de Tronos, ahora mismo no la puedo mostrar porque, lo dicho, no está creada Vale, antes de empezar con este vídeo quiero deciros que tenéis por ahí un debate que hicimos ayer Adri y yo de Juego de Tronos En el que decíamos más o menos lo que queríamos ver en esta temporada y lo que podíamos llegar a ver en esta temporada Quién podría morir, quién se podría quedar con el Trono del Hierro, bueno, todo eso lo tenéis en este debate Aparte de eso, deciros que voy a estar subiendo teorías a este canal estas semanas, así que si acabas de descubrir el canal Te puedes suscribir haciendo ese botón más bonito, dejándolo gris Pero bueno, dejando esto aparte, ahora sí, empecemos Bueno, pues igual que la review del primer capítulo de esta temporada que hicimos en este canal Voy a estar cogiendo cosas de aquí y de allá del capítulo, lo que se me venga a la mente Y si veo que se me olvida algo, pues tendré que hacer red shoots, espero que no, vale, pero Lo dicho, que voy a estar cogiendo cosas de aquí y de allá A ver, aunque parezca que no es este capítulo, nos encontramos con cosas bastante, bastante importantes Y bastante también emocionantes Emocionantes como por ejemplo la escena esta que nos encontramos de Theon y Sansa El reencuentro, que ellos van a abrazarse seguro Y se pegan un abrazo, es muy emocionante esa escena Yo en esa escena me he emocionado bastante Después, como no lo voy a nombrarlo, el debate, el juicio, por así llamarlo, de Jaime O sea, está allí y le empieza a decir Daenerys que siempre le han contado que Como estuvo apuñalando, como traicionó a su padre Y siempre decían historias de cómo podrían llegar a matarle Y ahora pues tiene que aceptarle en su reinado, por así decirlo Y en su ejército Y es una escena que estaba diciendo Es que ella no quiere, pero está Ivory en The Tarth, están los demás Al final es que seguro que tal Y al final pues sí, le podemos ver Que le han aceptado Y, bueno, yo en este capítulo Es que Daenerys cada vez me gusta menos, gente Daenerys es que como que se cree la mejor un poco Pero me gusta el personaje, no sé Me gusta más cuando está más sensible con Jon Pero cuando está en el poder que solo quiere poder No sé, me parece que tiene el ego un poco alto en algunos momentos Después, este capítulo es súper, súper emocionante Porque es un capítulo de despedida totalmente De todos los personajes Porque es un capítulo que dices Ostras, es que ahora viene la guerra La batalla de Invernalia con los Caminantes Blancos Y madre mía Lo que se va a montar aquí Lo que se va a montar aquí Y vemos una despedida de todos los personajes Al lado de la hoguera cantando Después, mientras están Mientras suena la música triste Están pasando imágenes de todos los personajes No sé, ha sido un capítulo bastante triste Porque es la despedida de un montón de personajes De la mayoría de personajes Y te quedas como Uff, wow Hay que fijarse que este capítulo es todo en Invernalia O sea, no vamos a desembarco ni nada O sea, lo único que vemos en este capítulo Es Invernalia Y esto es algo bueno Porque solo nos centramos en los personajes Que pueden llegar a morir Y es que todos están ahí Todos están como Vamos a morir Aria O sea, todos, todos Y estoy como Por favor Como me maten a Aria Como me maten a Jaime Como me maten a A tantos personajes Yo no sé lo que voy a hacer O sea Por favor, no me matéis a tantos No me matéis a tantos Este es un punto que quiero remarcar bastante De este capítulo Porque es un capítulo de cierre total O sea De cierre total Ya que están Estamos Nos muestran a la perfección Como han cambiado Y evolucionado Todos los personajes Como Jaime Ha pasado de ser Un Un principito El príncipe de Shrek A ser esta persona honorable Que ahora conocemos Como Tyrion Ha pasado de ser un borracho A ser la persona que es ahora Y bueno La evolución de Daenerys La evolución de Jon La evolución de Bran La evolución de Arya De todos estos personajes Que tanto amamos Que si nos fijamos Han cambiado muchísimo La niñita La doncella Que era Sansa Y la reina Por así llamarla Que es ahora No sé Nos han mostrado Yo creo que a la perfección Como se cierra Ese círculo Y tengo miedo Tengo miedo Porque nos pueden Llegar a matar A bastantes personajes Y no quiero que eso pase Un momento Muy importante Para este capítulo Es cuando Están en las criptas Jon y Daenerys Y Jon Le suelta Lo de su padre Y su madre O sea Uff Que momentazo Porque Está con su tía O sea Si te fijas Está con su tía Entonces Que poco han durado ¿No? Dos capítulos Pero bueno Dejando la relación Aparte Tenemos que ver Cómo va a llegar A afectar esto Al futuro O sea Va a afectar De tal forma En la que cree Un conflicto Entre Daenerys y Jon O Daenerys Aceptará Que Jon Sea El que se quede Con el trono No lo sé No lo sé Pero Hay que ver Que Daenerys Cuando se lo dice Está poniendo Una cara Que como que No le gusta Y aparte de eso Como que Va a dejar Que se quede Con el trono Porque al final Es el heredero Del trono Y es quien se lo merece Ella quería el poder Ella quería el trono Como objetivo Porque Ella se lo merecía Pero Ahora ¿Qué vas a hacer Daenerys? ¿Qué vas a hacer? Madre mía Esto Uff Uff Después ya vemos La relación De Aria Y Gendry Y aquí es uno De los momentos Que volvemos A ver Esto de que Como que es La despedida De los personajes Ya que Nos presentan Que va a ser El último momento Que se pueden llegar A ver Y van a morir Al día siguiente O sea Nos presentan eso Y nos lo van presentando Con todos los personajes A lo largo del capítulo Y es algo que me pone Muy nervioso O sea No quiero que mueran Otro momento muy importante Y que puede pasar Un poco desapercibido Es cuando le dice Jaime a Tyrion Que el bebé Lo del bebé No era mentira Puede pasar un poco Desapercibido Pero es muy importante Para el futuro De lo que pueda llegar A hacer Jaime O Tyrion ¿Vale? De las decisiones Que puedan llegar A tomar Si es que no mueren En la batalla Invernalia Espero que no Como me maten A Jaime Yo ya no sé Lo que voy a hacer ¿Vale? Pero bueno Dicho esto Yo creo que no hay Mucho más que comentar Pero eso sí Es muy importante Todo lo que he comentado En este capítulo Así que bueno Espero que os haya gustado Esta mini review ¿Vale? Sé que es corta Y... Pero bueno Espero que os haya encantado Si es así Danme un buen like Si acabas de descubrir el canal Te puedes suscribir Porque vamos a estar trayendo Muchas teorías De Juego de Tronos Al canal Y ahora sí Dicho todo esto Un saludo a todos Y chao chao